¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero que nada quiero agradecerte la oportunidad que me das de poder saludar a la ciudadanía y saludarlo a usted en forma especial, porque en realidad yo tengo muy grato y lindo recuerdo de su persona, por su capacidad, por su inteligencia y por esa suspicacia para entrevistar a la gente que está en la contingencia, particularmente la política, con el cual yo siempre me he relacionado con usted a través de la radio, así que para mí es algo muy especial, porque me reencuentro con usted después de tanto tiempo, bastante tiempo, aparte del tema de la pandemia, estamos un poco ausentes, digamos, visualmente de su persona, pero sí que feliz y me alegro por lo que le está pasando. El otro día lo recordábamos con cariño en la Red Geni cuando fui a saludar a Eugenio Belmar en el Día de los Trabajadores de la Radio, que yo siento un cariño especial por esa actividad, por ese oficio que se ha ido perdiendo un poco y se ha ido profesionalizando, en todo caso eso es bien para las comunicaciones. Así que fue un lindo recuerdo y la verdad es que es muy grato y por eso accedí gentilmente a conversar con usted y a poder intercambiar algunas opiniones. Bueno, los amigos de la GEMIS también, grandes amigos, así que también un abrazo gigante el 21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial, así que muchos cariños también por allá. Bueno, estamos en un año bastante movido en temas políticos, donde tenemos también un plebiscito que va a ser histórico, ¿verdad?, referente al apruebo o el rechazo, donde también ya se comienzan a perfilar algunas carreras al municipio, a la alcaldía, así que vamos también a preguntarle, pero en un ratito más, sobre cuál es su posición dentro de toda esta carrera política, si es que usted va al municipio, si se está pensando, si se está negociando, queremos saber la verdad desde su propia boca, esa información. Pero vamos a partir con una apreciación quizás de los últimos acontecimientos políticos que han ocurrido, y vamos a partir por el 18 de octubre del año pasado, cuando los chilenos, mayoritariamente, acá en Santiago hubo una marcha multitudinaria, con millones de personas, habla que es la marcha más grande, desde el retorno a la democracia, donde hay chilenos de diferentes tendencias, diferente ideología, comenzaron a exigir una serie de diferentes demandas, digamos, donde también se vieron algunos actos, ¿verdad?, más relacionados con violencia, con saqueos, pero finalmente, ¿cuál es su opinión referente a lo que ocurrió en octubre del año pasado? Bueno, primero que nada, yo lamento profundamente estos hechos. Una, porque yo soy enemigo de la violencia, me gusta que las cosas se conversen, y ese es el arte de la política, de conversar, de buscar acuerdos, diálogos. Pero desgraciadamente, nosotros, mi partido, esto lo veníamos visualizando hace mucho tiempo, y se comentaba que había que hacer un giro, digamos, a la política chilena. No podíamos seguir con un proyecto que venía de hace muchos años, y que le había dado éxito y progreso y desarrollo al país. Habíamos pasado de la extrema pobreza, ¿no es cierto?, a un nivel de clase media, el país avanzaba, crecía, pero nos despreocupamos de otros temas. Nos despreocupamos de las injusticias, de los abusos, de las corrupciones, y nos fuimos capaces de visualizar eso. Y desgraciadamente, le tocó al gobierno del presidente Piñera, del cual yo tuve la oportunidad de participar en su primera administración, y yo me doy en cuenta que ahí faltó olfato político, para hablártelo en términos más locales, más entendibles. Creo que ahí faltó eso, y nos fuimos capaces de adelantarnos a percibir esa realidad. Y yo siempre lo dije, lo conversaba dentro de mi partido, de mi amistad con el cual yo me relacé en el ámbito político, decía que estas cosas no podían pasar, no podían seguir sucediendo. O sea, yo entré a la política desde muy niño con un sentido social. Eso es el sentido, o sea, es lo que a mí me ha motivado siempre en la UDI, y que me motivó de la UDI para estar ahí. No para coludirme, no para enriquecer a un grupo determinado de personas, sino que yo creo en la política, en las libertades, en el derecho a crecer, a desarrollarse, creo en el individualismo, no en la masificación de la sociedad. Entonces, yo siempre tenía esas contradicciones, y cuando pasó dentro de la evolución, a mí me dolió el alma, porque dije, ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto en este país? ¿Te fijas? Coludirse en la farmacia, en el confort para perjudicar a la gente más humilde. Entonces, de verdad, a mí me dio pena, porque yo creo que la política también, el Parlamento no estuvo a la altura en su momento de buscar una salida para resolver estos problemas. Todos se preocuparon y se encerraron en su territorio, cegadamente, sin mirar lo que estaba pasando en el país, sin, no sé, cómo no olfatear. ¿Cuáles son los conflictos sociales que tiene un país? Y este no es un tema de este gobierno, sino que también viene de mucho tiempo atrás, que no han funcionado algunas instancias o algunas instituciones del país que tienen que ser capaces de ir adelantándose a estos problemas que se generan dentro de una sociedad. Y esto se viene incubando desde hace muchos años. Señor García, pero... Patricio, esto se viene incubando desde hace muchos años. A su juicio... No es un proceso de un día para otro. A su juicio, las demandas que tenían las personas son demandas justas, son exageraciones. ¿Cómo usted ve las demandas? No, yo creo que... Yo creo que... No, yo creo que las cosas que decirlo por su nombre, yo a veces he tenido muchas diferencias con alguna gente de mi sector y todo, pero vuelvo a decir que son demandas justas. ¿No es cierto? No pueden... Vuelvo a decir, o sea, lo damos un referente, los abusos de la corrupción. Eso no puede ser. ¿Qué necesidad había o qué necesidad tiene de perjudicar a la gente más humilde? A la que saca la mugre todos los días para trabajar, para salir a parar la olla. Aquí hay personas que salen a las 5 o 6 de la mañana de su casa. ¿No es cierto? En el caso nuestro, de la zona que la agricultura es una de las alternativas laborales que tiene acá, la cosecha de fruta, porque aquí no tenemos otra fuente de trabajo. Y que la gente... Yo me pongo en esa situación. Yo nunca más jamás me he desentendido de eso. Me pongo en esa situación de ellos que se sacrifican todos los días para poder llegar con el sustento a su familia, para darle buena educación, para vivir dignamente. Entonces, yo vuelvo a decirlo. Esto lo hablamos nosotros, como partió hace más de 15 años atrás, que había que hacer un giro al sistema, hacerlo más social. La UDI popular, más social. Nadie la escuchó. ¿Y cómo cree usted que fue la respuesta del gobierno del presidente Piñera ante esa situación? ¿Usted cree que la ciudadanía está conforme con las soluciones que se han dado en este tiempo? Bueno, yo creo que el gobierno se sintió sobrepasado. Y también tiene un mérito. Porque, como sea, dentro de todo el cuestionamiento que se le hace dentro del sector del gobierno, también hay que reconocer algo. Que entonces, primera vez casi en la historia de nuestro país, que se va a resolver democráticamente. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero se va a resolver democráticamente porque mucha gente, muchos sectores nuestros, pedían que se resolviera de otra manera. Todo el mundo decía, oye, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Y todo. Y bueno, ellos tienen un rol que cumplir. Pero yo creo que no era el camino. Yo creo que el presidente, en ese sentido, con todo el cuestionamiento, porque hay una excepción y una agitación social. No, es que esto está todo malo. Porque ya encontramos todo malo. Pero creo que el gobierno está, a pesar de que muchos de nosotros, y en general la gente de nuestro sector votamos por el presidente Piñera, pero dentro de este programa de trabajo no estaba contemplado esta reforma a la Constitución. Y esto se venía también conversando desde hace mucho tiempo, a través del gobierno de la presidente Piñera. Habían algunas cosas, algunos matices que había que hacer. Pero nadie lo afrontó, porque también aquí le cargamos la responsabilidad al gobierno, pero también el Congreso nos hizo su pega. O sea, ellos están para eso, debían haber generado una comisión especial, y haber hecho algunas propuestas que permitiera que el país pudiera ir mejorando o modernizando esta Constitución y empleando algunos espacios para que la gente pudiera participar, para que se mejoraran algunas políticas públicas que no estaban funcionando. Definitivamente ver cómo resolvíamos el problema de los pensionados, cómo resolvíamos el problema de la AFP. Llegamos con... No hubo la capacidad ni la instancia de poder tener un espacio donde poder ver este tipo de cosas. Entonces eso fue generando todo este conflicto. Yo creo que el gobierno dentro... Podemos decirte, hay mucho cuestionamiento en nuestro propio sector, que entiendo que cada uno tiene una mirada, pero yo creo que el gobierno está tratando de salir en forma democrática de un proceso, de un cambio social que está exigiendo a la sociedad y que es legítima. Y que estamos... Yo puedo tener mis diferencias, te puedo decir, pero yo creo que es necesario modernizar la Constitución. Era justamente lo que yo le quería preguntar. ¿Cuál es su apreciación referente a la actual Constitución? ¿Es necesario cambiarla? ¿Es necesario modernizarla? ¿Cuál es su visión respecto al texto constitucional? Hay que partir de cero. Mira, yo creo que partir de cero, te lo digo derechamente, no me parece bien. Porque ya tenemos los pilares fundamentales de esta Constitución que, como sea, le ha dado gobernabilidad al país durante todos estos años. Tiene mucha falencia porque fue hecha en un contexto distinto, en un país donde la pobreza nos golpeaba fuertemente. Y gracias a eso, este país es lo que es hoy día. Entonces, a mí de repente me llama la atención que mucha gente dice, no, es que hay que cambiar todo. Yo no sé, te lo voy a graficar tan simple como esto, Patricio. Si yo tengo una gotera en mi casa, en el baño, eso no significa agotar toda la casa. Yo sé que hay cosas que hacer, inclusive en esta misma Constitución, hay cosas que no estaban contempladas, por ejemplo, el tema del medio ambiente. En aquella época, cuando se hizo, era un tema poco conocido. Estaba recién en España hablándose de los verdes, de los movimientos estos ecológicos, y toda esta Constitución. A lo mejor no es lo que hoy día necesitamos, porque como el país ha avanzado, se requieren tomar otro tipo de medidas y ser, resguardar, ¿no es cierto?, y poner en la primera línea la salud a las personas y no mirarlo desde un punto de vista económico. Yo creo que hay que tratar de buscar los equilibrios para que esta cosa funcione de buena manera. Porque el país es distinto. Señor García, usted puso un ejemplo bastante interesante, uno de una gotera referente a la Constitución. ¿Qué pasa si es que usted tiene una gotera en su casa, usted dice que no es necesario derrumbar toda la casa para reparar la gotera? Y usted va a reparar la gotera, pero hay un, por ejemplo, un tribunal constitucional que le dice, ¿sabe qué? Si usted repara esa gotera, es anticonstitucional. Por lo tanto, tiene que hacer otro camino y no le podemos dejar que repare la gotera porque eso no corresponde. Esas son las trabas, finalmente, que pone la Constitución. Claro, lo que pasa es que, Patricio, mira, no nos cerremos, acuérdate que esta Constitución fue modificada y con harta algarabía, con mucha chaya y con mucho juego artificial en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Y él mismo citaba, decía, ahora esta es una Constitución democrática que quedó en el pasado la Constitución del gobierno anterior y todo el mundo contento y feliz. Inclusive, también se hablaba de este tribunal constitucional, que se hablaba que se había bajado, que ya no era tanta exigencia, que tenía menos atribuciones, que se había ampliado sus facultades y que además, muchas veces, la misma concertación o los gobiernos de turno de que ya recurrieron a ella, se le hicieron muchas modificaciones y todos lo sabemos. Entonces, en ese momento fue oportuno y nosotros también le apoyamos cuando estaba nuestro dirigente, estuvimos de acuerdo porque era necesario. Entonces, hoy día, desconocer eso me parece poco serio porque hablamos del gobierno de Ricardo Lagos que fue un muy buen gobierno y que tuvo el coraje y la valentía de plantear este tema y que todos estuvimos de acuerdo y avanzamos y gracias a eso también seguimos creciendo y desarrollando, desarrollándonos como país. Entonces, claramente caemos en una posición demasiado polarizamos las cosas. Yo creo que, por eso le vuelvo a decirte, yo creo que hay que buscar el punto medio, hay que tratar de ver cómo lo hacemos mejor. No podemos farrearnos la oportunidad de que este país, mira, yo lo he conversado con muchos dirigentes políticos, antiguos y todo, este país ha acaricido de algo que nos ha faltado madurez. Cada vez que estamos a punto de poder despegar para que este país sea desarrollado, se generen estos conflictos sociales y volvemos para atrás, donde se pierde trabajo, donde se generan inseguridades laborales, hay una serie de cosas que afectan, digamos, el desarrollo de nuestro país y eso es lamentable. A mí me gustaría ser parte de esta generación, me queda bobo, quizás, porque ya he vivido mucho en esto y uno no sabe, tiene los días contados de decir, oye, yo por lo menos contribuí a que este país definitivamente entraba a la vida del desarrollo y no he podido porque cada vez que estamos a punto de despegar, se nos generan conflictos sociales, por lo tanto, yo considero que sería súper importante, Patricio, que lo hiciéramos bien y que ojalá esto nos sirva para unir a todos los chilenos, no tomemos posiciones tan radicales, no, es que estoy en contra, no, es que estoy en contra, no, veamos cómo nos sentamos, hacemos un paréntesis en la vida nacional, es decir, nos juntémonos como chilenos, veamos cómo resolvemos estos problemas que son problemas de todos y que al final del día nos van a beneficiar a todos, entonces, yo insto a la gente a eso, yo vuelvo a decirte, a mí me gusta, soy una persona de, me gusta el diálogo, el diálogo, la conversación, buscar acuerdos y no enredarnos en cosas que de repente nos terminan más desuniendo que muriendo. Bueno, para hacer el contrapunto, Lagos en sus últimas apariciones públicas ha señalado que es necesario reformar también o hacer una nueva constitución, pero a propósito de eso, vamos a la pregunta puntual, señor García, vamos a estar en un plebiscito el próximo 25 de octubre y ahí usted, ¿va por el apruebo una nueva constitución o por el rechazo una nueva constitución? Mire, mire, yo le quiero decir lo siguiente, usted me conoce y la gente sabe cuál es mi historia política, yo soy una persona que siempre he mantenido una postura, en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, porque nosotros hemos sido gobierno en dos oportunidades, siempre he estado en la oposición y por eso la gente me respeta y me valora y he estado en los momentos más difíciles cuando se volvió la democracia porque cuando volvió la democracia todo el mundo se fue para el otro lado y se olvidaron, ¿no es cierto?, aquellos que estuvieron, vivieron, vivieron, sufructuaron y participaron del gobierno militar y yo siempre mantuve mi postura porque yo creo en ciertas cosas que son importantes, creo en mis principios, creo en la libertad, creo en el respeto, en el orden, yo eso no lo voy a transar, creo en las personas y por lo tanto sería impresentable que yo dijera que estoy por el abrudo, me van a decir, oye, ¿qué pasó? si usted ha sido siempre una persona que ha mantenido esa postura y sería impresentable que hoy día tomara una posición como esa, yo estoy, te vuelvo a decir, estoy completamente de acuerdo, Patricio, de que hay que modernizarla, comparto muchas cosas con la ciudadanía, me hago eco de eso, yo soy un ciudadano que tengo calle, veo las injusticias, yo creo que lo que hay que hacer es modernizar esta constitución, mejorar lo malo con el único propósito de que podamos seguir creciendo, desarrollándonos con mayor sensibilidad y preocuparnos de la gente que realmente necesita, la gente que no le ha ido bien o que ha tenido dificultad y debemos tratar de ponerlo siempre cuando uno, yo por lo menos, esa es mi visión, en la política uno siempre tiene que mirar para atrás y no olvidarse de esas personas que no todos tienen las mismas oportunidades, aquellas personas que, Patricio, aquellas personas que no tienen la capacidad y el talento para subirse a este carro, al carro del progreso del desarrollo o cuando uno es, oye, me dejó la micro, no, la micro no lo deja o no lo deja la micro y hay gente que de repente no tiene esa capacidad de discernimiento para decir, chuta, ¿cómo aprovecho esta oportunidad? ¿Cómo progreso y avance? Pero a pesar de eso, hoy día hay gente que le ha ido bastante bien, hay mucha gente que yo me siento muy feliz de eso y lo vibro con esa y me emociona cuando veo hoy día mucha gente que nunca soñó con tener un hijo en la universidad o muchas de esas personas o familias que son, hay ya un primer integrante que entra a la universidad, eso para mí es lo más importante porque eso nos enriquece, nos engrandece y también le da la oportunidad que tenga la gente una mirada mucho más allá de la cotidianidad para construir una mejor sociedad, para construir un mejor país. Entonces, ¿aprueba o rechaza? Yo estoy en el rechazo, Patricio. Oiga, pero el candidato con más posibilidades hasta el momento de su partido, de la UDI, a las presidenciales que Joaquín Lavín está por el apruebo. Bueno, yo respeto la visión, la mirada de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín ha sido una persona que ha roto los esquemas tradicionales de la política chilena. Acuérdense cuando partió y la gente se reía y decían que era un payaso. Acuérdense, y estuvo a punto de ganarle a un Ricardo Lago y perdió por 30.000 votos, o sea, un voto por mesa. Él siempre ha sido capaz de pasar esa barrera. Yo lo respeto y lo aprecio y que es bueno que haya gente que tenga miradas distintas. En los partidos tiene que haber miradas distintas y bien venía la diferencia porque eso enriquece. ¿Se fija? Nuestro partido es bastante amplio, respetuoso de su diversidad y yo, bueno, comparto algunas cosas con él, pero yo tengo mi opinión personal con respecto al tema de la Constitución y estoy en esa posición y voy a ser consecuente conmigo mismo y consecuente con mi principio al cual yo creo fuertemente que nadie se puede negar de que todo el mundo quiere vivir en paz, quiere vivir en orden, hacer las cosas bien, no tratar de imponer por la violencia, que haya respeto, que haya justicia, que las cosas no se polaricen como está hoy día que toman posiciones tan duras. Yo, se lo digo, Patricio, con, mire, yo viví esta experiencia cuando niño, antes que sucediera y producto de eso se generó el tema militar en nuestro país y lo viví y me daba pena porque somos todos chilenos y tenemos que querer y respetarnos y tenemos que cuidar nuestras tradiciones democráticas, nosotros siempre fuimos un país muy respetado por la forma como hacíamos las cosas y yo creo que vivía que hay que hacer ese esfuerzo, ese esfuerzo de matriota, de hacer las cosas bien, es por el bien de todo, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que vienen más adelante para que heredemos un país con orden, con respeto, con oportunidades para todos, que no haya tanta desigualdad, que no haya tanto abuso y eso es lo que quiero yo heredarle a mis futuras generaciones. Usted dice que su partido respeta las diferentes opiniones pero sin embargo se negaron a darle algunos minutos de franja a Joaquín, o segundos de franja a Joaquín Lavín para expresar su postura por el apruebo. Bueno, esas son decisiones del partido internamente, yo vuelvo a decirle, yo en mi partido, Patricio, bueno, a lo mejor no puede ser una situación muy puntual por lo que estamos viviendo hoy día en el país, pero Patricio, yo te digo una cosa, yo soy parte de la fundación de la UDI, nunca he recibido una instrucción, nunca he recibido una orden y he estado en varios cargos políticos y jamás me han llamado para decirme hoy que tome una postura con respecto a eso, siempre me han dejado actuar en conciencia y eso lo voy a seguir manteniendo y el día que pase eso, yo lo decía y creo que estamos equivocados, hoy día nuestro partido ha cambiado, hay mucha gente nueva que tiene miradas distintas, posiciones un poco más radicales que otras, pero yo por lo menos no voy a dejar de no ser de mi partido y perder la esencia por algunas cosas que son muy puntuales, pero yo lamento que no se le haya dado la oportunidad, lamento profundamente, pero porque todos tenemos derecho a tener opiniones y a discrepar en algunos temas, porque si no estaríamos todos en fila y a la izquierda o a la derecha y a la derecha y a la izquierda, no, es necesario generar estas diversidades. Y a propósito de cambio en su partido, hace ya algún tiempo uno de los históricos en la región de la UDI se fue a otra tienda política, al Partido Republicano, me refiero a alguien con quien usted también ha trabajado, me refiero al diputado Ignacio Ruttia, ¿cómo vio usted esa movida del diputado? Mire, histórico no. Patricio, histórico no, no me estés quitando la chapa. Bueno, pero digamos que todas las elecciones que ha ganado ya hace bastante años fueron bajo el alero del audio, porque además se cambió después de la última elección. Sí, mire, histórico, bueno, él era parte del partido, ingresó cuando fue candidato a diputado a nuestro partido, yo lo respeto mucho a Ignacio Ruttia, lo respeto porque está en un partido y le ha tocado dar la cara, ha sido muy valiente en su posición y bueno, lamentablemente uno tiene la opción de tomar decisiones y irse a donde se sienta más cómodo, seguramente en la UDI no estaba cómodo y se fue al Partido Republicano, que yo conozco la mayoría de las personas del Partido Republicano por cierto por su dirigente máximo y yo respeto eso, lo valoro y tiene coraje y eso, muchas creen que hoy día sobre todo que todo el mundo anda buscando posiciones a comodadiza con un discurso que le caiga bien a uno y al otro eso a veces se convierte en una situación de crítica y de impopularidad. Yo lo respeto y Ignacio fue nuestro representante mientras estuvo en la UDI y siempre se acató y nos colaboró en el trabajo parlamentario en la zona así que él se fue sigue siendo nuestro amigo y yo lo respeto vuelvo a decirle y espero que le vaya bien. ¿Qué opinión tiene usted del Partido Republicano? ¿No le parece que un partido un poco extremista ubicado más a la extrema de la derecha incluso más que la UDI que siempre fue como catalogado el más extremista de la derecha? No, Patricio es que ese concepto a nosotros nos etiquetaron como un partido de ultraderecha ¿De qué ultraderecha? Nosotros jamás hemos sido ultraderecha nacimos como un partido popular y la tarea nuestra era enarbolar las banderas de los sectores populares y trabajamos mucho en eso por años y por eso fuimos el partido más grande de Chile con parlamentario con una gran representación porque esa era nuestra misión aquí en nuestro partido no hay gente que tenga poderes económicos no somos gente de trabajo con principios y con valores claros con principios de trabajar por nuestro país de progresar avanzar de generar oportunidades a las personas se nos etiqueta mucho con eso y no es así entiendo que la posición de los republicanos es una posición mucho más dura son más claros más confrontacional si se quiere decir y dicen las cosas que hoy día están sucediendo en nuestro país que a mucha gente no le gusta escucharlas pero es lo que está pasando los abusos el problema de la violencia eso es una realidad en todas partes en la zona nuestra los robos imagínense en Peiú han habido robos en estas últimas semanas y la gente han quemado las casas eso genera una serie de incertidumbres en la gente bueno y ellos dicen las cosas por su nombre y lo plantean duramente y obvio que se les califica y se les arrincona como ultraderecha pero más que temas de seguridad pública digamos y se refieren más a temáticas políticas donde más bien ensalzan el periodo de Augusto Pinochet al mando de Chile ¿no? y es por ahí donde su irrestricto apoyo a lo que fue ese gobierno que los hace que se encasillen más al lado de la derecha de la derecha a la derecha de la derecha Patricio ellos cuando han hablado ellos reconocen las obras del gobierno militar y reconocen los buenos del gobierno militar y eso nadie se puede cerrar y reconocen lo malo del gobierno militar ellos cuestionan los derechos humanos y lo han dicho en reiterada ocasión bueno yo no puedo dar explicaciones por el partido pero yo lo he escuchado dicen no hay cosas que hicieron pero hay cosas que nosotros tenemos que valorar y reconocer ¿ya? lo que sustentó este país lo que hicieron ellos durante 17 años que pusieron un cronograma político hicieron hicieron una constitución cimentaron una constitución que hoy es cuestionada también de la economía y todo ese tipo de cosas eso es lo que valoran y lo reconocen pero no es que digan no no es que avalen todo lo que de algunas cosas que no se hicieron bien eso nadie puede estar de acuerdo pero ellos reconocen el trabajo y lo que hoy día en nuestro país gracias a esa a esa institucionalidad en su momento cuando Chile estaba en una crisis social donde no se entendía nadie no había entendimiento si el país los partidos políticos de aquella época pidieron esta intervención si el mismo la misma corte suprema todos sabemos la historia lo que pasa es que realmente nos olvidamos eso y a mí me da más lata porque hay gente joven y con todo respeto a ustedes y a los que puedan escuchar esta entrevista creen que Chile partió del momento que nacieron ellos y no es así hay una historia que nos pesa que nos duele que nos futra porque a mí en lo particular me futra no haber sido capaces de ponernos de acuerdo como chileno para sacar adelante este país no haber llegado a esa crisis social tan grande pero señor García porque yo ya hubiera sido diputado senador en aquella época mis 20 años señor García pero no me diga que reconocen las cosas malas que se hicieron si el propio Ignacio Ruttia trató de cobarde al actual ministro de justicia Hernán Larraín cuando pidió perdón por la violación a los derechos humanos en la dictadura militar bueno yo entiendo que de repente uno puede tomar se calienta la sangre no sé no tengo idea pero la verdad es que Ignacio es una persona muy especial es muy impetuoso a veces pero vuelvo a decirle nosotros yo también me llama la atención que se use ese lenguaje porque a mí vuelvo a decirle a mí me gusta mantener las cosas manejar las cosas con más prudencia con más respeto y sobre todo cuando se trata de una autoridad de la envergadura de un ministro yo creo que no podemos caer en ese lenguaje descalificador porque no le hace bien al país no le hace bien a Chile no le hace bien al ambiente no podemos caer en eso hay que tener mucho más cuidado y ser más prudente en algunos comentarios lo saco de ahí señor García para llevarlo a su evaluación del gobierno del presidente Piñera este gobierno dos recordemos que usted y usted también lo recordó fue parte fue gobernador durante el primer mandato de Sebastián Piñera pero en el segundo mandato de Sebastián Piñera en la provincia de Cauquienes llegó un gobernador que fue sacado por asuntos personales por no pagar una pensión de alimentos por además mentir públicamente referente a sus ingresos ¿no? ¿qué le pareció esa situación un poco escandalosa para la zona? Mire Patricio yo desde que asumí este cargo de confianza del gobierno en un momento súper complejo y difícil siempre he mantenido una posición y esta vez no quiero saltar no quiero transgredirla ni quiero faltar a eso yo soy muy respetuoso y de las autoridades y me parece que es lo que tenemos que hacer porque si no nos vamos a perder en el espacio y vamos a ir desvirtuando denostando la institucionalidad lamento y vuelvo a decir lo hice con el gobernador anterior que en el mar de mi coalición siempre tuve la mejor disposición de colaborar siempre tuve yo era consejero regional siempre lo apoyé en todas las iniciativas que ellos impulsaron también conversé muchas veces con él sobre algunos temas que tenía una visión distinta de la realidad o del desarrollo de nuestra provincia porque yo sé lo que significa estar en ese cargo es complejo y no voy a opinar de la situación de la persona de la autoridad que usted me menciona por respeto a él y también por respeto al cargo creo que solo puedo decir que hay que ser más meticuloso y más cuidadosa en ese tipo de cosas para los nombramientos porque eso es complejo uno está en la paleta está en la vitrina y es difícil yo lamento todo lo que sucedió no puedo decirle no voy a hacer comentarios sobre respeto a la autoridad ¿no le dolió no haber sido considerado nuevamente como gobernador sobre todo teniendo en cuenta estos nombramientos fallidos y de maneras de salir además del cargo bien poco decorosa? Patricio yo siempre dije y lo mantengo y lo voy a mantener y sostener siempre yo creo que una autoridad debe estar en este caso como autoridad provincial solamente un periodo porque es un cargo muy complejo donde hay muchas responsabilidades donde uno tiene que trabajar y socializarse con muchas personas y tiene que generar buenas alianzas con todo porque un cargo de confianza el primer fusible que se quema en cualquier conflicto o cualquier problema político es el gobernador porque depende inclusivamente de la confianza del presidente entonces yo a mí cuando me no que me lo habían planteado yo siempre dije que yo si el gobierno del presidente me hubiese llamado o si me se me daba esa oportunidad yo no lo iba a aceptar porque mire Patricio yo lo único que quería en entrar a la gobernación de Cauquenes por la puerta y salir por la puerta porque yo sé como es nuestra comunidad de Cauquenes en Cauquenes tenemos somos bien especiales tenemos una una idiosincrasia bien especial nos valoramos a nuestra gente somos poco respetuosos y poco diferentes con 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 las autoridades no se valora el trabajo y resulta que yo dije mira yo tuve la suerte y afortunadamente eh el mismo gobierno me pidió que renunciara tres meses antes para que fuera candidato a consejero regional porque había sido evaluado por el gobierno y la evaluación pública había sido muy positiva y y me pidieron que me renunciara y participé como consejero regional y a usted le consta y la está es público yo saqué muy buena votación en la provincia de Cauquenes y fui consejero por cuatro años en el primer proceso electoral de consejero porque en ese tiempo se eligieron democráticamente así que es una enriquecedora experiencia y agradecido del gobierno por eso y vuelvo a decirle yo creo que yo siempre lo dije yo no no volvería a la gobernación porque un trabajo es un cargo de mucha responsabilidad y uno anda muy intencionado y en el caso particular mío yo lo único quería demostrarle a Cauquenes a la gente que tenía las competencias y la capacidad para desempeñar ese alto cargo de responsabilidad usted ha sido concejal de Cauquenes fue consejero regional fue gobernador y yéndonos a materias ya más locales a temas municipales ¿cómo evalúa usted también uno de los concejales que estuvo durante muchísimo tiempo en el municipio ¿cómo evalúa usted el desempeño de los actuales concejales de la comuna de Cauquenes en sus cargos? ¿han sido buenos concejales? ¿han efectivamente cumplido el rol que el cargo impone? bueno mira primero que nada Patricio los concejales tienen muy poca facultad y de repente nos perdemos en eso los concejales tienen tres funciones fiscalizar eso sí fiscalizar ¿no es cierto? fiscalizar aprobar y rechazar el presupuesto municipal y en esa función yo creo que no han no han estado a la altura creo que no han hecho sus funciones yo sé que la fiscalización no es individual tiene que haber dos o tres concejales que hagan la presentación al alcalde yo creo que en eso han carecido de esa de esa de esa función y y yo lo he conversado con ellos yo les tengo mucho respeto yo yo quiero mucho y les aprecio la labor que hacen el mundo municipal yo como habían citado ustedes fui muchas veces concejal estuve siempre en la dirigencia de los concejales a nivel regional y también a nivel nacional entonces yo creo que uno tiene que tratar de dignificar su cargo de hacer las cosas bien porque a uno le da a la ciudadanía ese mandato para poder representarlo entonces uno no es que quiera faltar el respeto a la autoridad o quiera generar conflictos sino que hacer su trabajo para el cual a uno lo remunera le entrena una remuneración que consiste en una dieta que no es una gran cantidad de dinero pero uno tiene que justificar ese tipo de cosas entonces yo considero que aquí hemos tenido falencia en eso ha faltado una mayor fiscalización y creo que esa tarea no la han hecho derechamente porque yo por ejemplo se lo he dicho yo por ejemplo recuerdo al concejal en ese entonces Guillermo García que cada vez que tenía una opinión referente a una temática municipal no tenía peros en dar su opinión en el medio que se lo pidiera y ahí estaba expresando su punto de vista si es que lo encontraba positivo o negativo la mayoría de las veces en ese entonces usted lo encontraba negativo pero digamos que usted efectivamente cumplía ese rol de decir las cosas que le parecían y las cosas que no Sí es que esa es la función y cada uno bueno en un caso particular mío y por lo menos que sea autorreferente yo tengo opinión sobre los temas por la experiencia que llevo en el mundo público yo también fui funcionario municipal yo tengo una mirada de lo que se puede hacer en esta ciudad lo que se puede mejorar entonces mi visión era esa porque hoy día hay mucha gente y yo lo respeto valoro tiene sus méritos nadie está diciendo lo contrario pero yo conozco el mundo municipal por mi experiencia laboral entonces trabajé con muchos alcaldes y tuve la oportunidad también de empaparme de los problemas que tiene Cabúsquenes y eso me da cierta autoridad para plantear los temas y con conocimiento entonces cuando yo tenía diferencia obviamente lo decía oye no yo creo que esto no está bien no está correcto y eso le ha faltado ahora acá a este nuevo consejo municipal además mire saben en nuestro consejo sin denostar ni descalificar el consejo los consejos antiguos era más diverso y también había gente que conocía tenía mucha experiencia política por ejemplo estaba don José Villanueva que fue alcalde de Cauquenes don Mario Luna fue alcalde de Cauquenes don Héctor Landeros que fue alcalde de Cauquenes don Aquiles Rodríguez alcalde de Cauquenes médico estaba don Juan León Casas Cordero concejal y estaba yo entonces había un nivel de discusión importante interesante entonces uno tenía que tener y estaba obligado a estudiar a prepararse después tuvo don Guillermo Abadía el alcalde que fue dos veces gobernador de Cauquenes ser gobernador de Cauquenes en toda oportunidad no es menor o sea una persona que tenía sus capacidades y tenía conocimiento del territorio y uno tenía que argumentar las cosas por lo tanto la discusión era muy enriquecedora y era para para mejorarle la calidad de vida a la gente entonces eso te da plano y te da te da discurso para poder ir a plantearte en una reunión en una conversación en una entrevista por las miradas que habían ahí y para mí fue una linda experiencia enriquecedora porque obvio yo había trabajado muchos años en la municipalidad y tenía experiencia dirigencial y todo pero no en democracia y ahí aprendí a relacionarme también con la diversidad bueno y entonces ahora le hago la pregunta derechamente quizás la pregunta que mucha gente que está viendo esta entrevista en la casa se está preguntando también ¿está dentro de sus pretensiones presentarse alcalde en las próximas elecciones? Mire Patricio yo siempre he estado disponible para todo y he dado testimonio de mi trabajo político siempre yo renuncié de funcionario municipal para ser consejal 15 años de trabajo renuncié de consejal para ser gobernador de Gauquenes renuncié de consejero regional para ayudar para ayudar al alcalde para que pudiera recuperar el sillón municipal que lo hayamos perdido renuncié de gobernador para ser consejero regional y hoy día obviamente si existe el legítimo derecho de postularme como alcalde de Gauquenes que me lo pidió expresamente la UDI y no voy a renunciar a ese derecho y hoy día no estoy perjudicando a nadie porque hoy día la ley esta nueva ley que salió los alcaldes no pueden ir a la reelección por lo tanto está el espacio abierto para que una persona pueda postular a la alcaldía de Gauquenes y en eso la UDI me lo ha pedido me han pedido los parlamentarios me ha pedido el senador los militantes de la UDI que encabece y lidere este nuevo proceso y le quiero ser súper honesto y con la ciudadanía que me están escuchando mi sueño siempre ha sido ser alcalde de Gauquenes ¿sabes por qué? porque creo que juntos con toda la comunidad en un trabajo colectivo sin prejuicio mirando cómo vuelvo a decir le hacemos un paréntesis para que este pueblo pueda recuperar muchas cosas y darle más oportunidades a nuestra gente que se genere espacios de participación de opinión donde podamos ver cómo cómo podemos en esta nueva etapa y proceso que está viviendo Chile podemos tomarlo como una oportunidad y hay que aprovechar esta oportunidad porque nos vamos en el fondo vamos a estar todos con la disposición creo yo de que todo lo que pase en este contexto político a nivel nacional después que pasen todas estas tensiones del cambio de la constitución y toda la gente va a entrar en una posición más constructiva más altruista más solidaria y yo me siento con esas capacidades esas competencias Patricio perdona que sea autorreferente cuando yo estuve de gobernador trabajamos con todo el mundo con todas las personas todas las personas fueron a ofrecer su apoyo su colaboración en que podemos ayudar porque era un momento especial por lo que habíamos vivido después del terremoto yo creo que esto también es un momento especial donde va a haber una reforma constitucional va a haber un ambiente menos tóxico menos confrontacional yo creo que ahí hay que tener esa capacidad de lograr que la gente levante la cabeza miremos el futuro qué podemos hacer en Cauquenes y por eso yo hoy día estoy muy entusiasmado con el apoyo de nuestro partido estamos en este proceso de elegir el candidato por Cauquenes y estoy dispuesto a hacerlo con mucha humildad con mucho cariño y con mire con la mejor disposición para hacer las cosas bien eso es lo que me inspira y me motiva ahora desde el municipio desde el propio alcalde se plantea otra opción como continuidad de su mandato municipal que está en su hijo menor Jorge Muñoz qué le parece esa opción bueno estamos vuelvo a decir le va a haber un proceso donde se va a deliberar está buscando la forma de cómo lo vamos a hacer usted sabe que ya no hay no hay primarias solamente en la región hay primaria en Culicó y San Javier y se va a buscar un método para poder elegir el candidato alcalde por Cauquenes yo yo estoy yo estoy jugado por esto voy a hacer todo lo humanamente posible para que cualquier instancia que sea o alguna fórmula que se elija sea mi persona la que tenga la opción de poder representar a la alianza en nuestra comuna de Cauquenes le vuelvo a decir yo respeto la decisión es legítimo que los partidos pongan nombre y todo usted sabe en estos procesos de designación de candidatos elección de candidatos siempre por mi experiencia siempre que tengo y que me ha tocado participar en muchas ocasiones sé que se generan conflictos diferencias pero tenemos que buscar las buenas opciones por el bien del sector por el bien de la comuna y yo estoy disponible y en eso estoy trabajando todos los días además la gente me conoce sabe mi historia y si me dan la oportunidad estoy más que seguro que no lo voy a defraudar ¿Por qué sería una mejor opción a la alcaldía de Cauquenes la suya que la del hijo del alcalde por ejemplo que la de Jorge Muñoz? yo no no desperezco su capacidad ni su competencia pero yo la gente reconoce que he desempeñado en cargos políticos mi currículo es un currículo que está basado fundamentalmente en mi trabajo con el servicio público yo lo respeto y valoro que tenga interés me parece bien que haya gente joven y yo siempre he dicho he hecho eso lo he hecho muchas veces y he motivado a los jóvenes que entren en la política pero creo que hay que caminar un poco conocer la vida en la calle conocer las realidades y yo vuelvo a decir me interesa y me gustaría que mucha gente joven como él tengan interés de excursionar en el servicio público pero yo tengo un bagaje en esto y creo que podría ser un aporte estoy en una etapa de madurez ya más grande uno ya tiene más es más reflexivo tomar mejores decisiones y creo que podría ayudar a que Cauquenes pudiéramos avanzar y pudiéramos generar oportunidades en nuestra gente que hiciéramos buena alianza con el sector público privado hay muchas cosas que se pueden hacer y que se puede gestionar y aprovechar la experiencia y el conocimiento que tengo y los contactos por todas las labores políticas que he desarrollado durante tantos años en mi provincia y en mi comuna ¿Le parece que Jorge Muñoz tenga las capacidades para ser un alcalde? No, yo no estoy diciendo obvio que la debe tener una persona joven profesional y todo pero vuelvo a decirlo y creo que es bueno que uno vaya escribiendo experiencia en la vida yo he caminado tanto por la vida y creo que es el momento en que que se me se me genere esta oportunidad y que la quiero y quiero jugármela para tener esa opción porque uno tiene que aprender si en la vida uno tiene que aprender yo respeto a todas las personas que tienen conocimiento pero tampoco se puede desconocer la experiencia de las personas y eso es importante yo no dudo de su capacidad de 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 gente joven y eso yo lo siempre lo he hecho porque desde muy joven trabajé con la juventud en mi provincia de Cauquén, generando espacios de participación, y eso lo puedo destacar, pero aquí vamos a arreglar tanto la entrevista, pero cuando fui dirigente de la juventud creamos pre-universitarios, generamos hogares estudiantiles para los jóvenes para que fueran a recibir alimentación, generamos grupos ecológicos, una serie de cosas, actividades culturales, deportivas, recreativas, los sectores poblacionales, porque creo que hay que generar los espacios a los jóvenes, y eso uno lo va adquiriendo en la calle, con la gente, conociendo la realidad, y empapándose de esos problemas para poder después plasmarlo en un proyecto que permita que la gente se sienta representada, que la gente se siente escuchada, considerada, respetada, valorada, dignificada, ¿te fijas? Eso es lo que hay que hacer. Y dentro de su experiencia política, ¿cómo cree usted que le puede jugar a Jorge Muñoz el haber sido, verdad, o haber estado inmiscuido en este asunto del subsidio fraudulento que en los últimos días se ha vuelto a poner en la palestra, ¿cree que eso puede minar un poco las confianzas de los cauqueninos? Mire, yo no voy a juzgar eso, porque la ciudadanía es lo que tiene que hacer, ¿ya? Yo no lo voy a juzgar, no voy a juzgar ni voy a emitir opiniones, porque son cosas muy personales que yo sinceramente lo lamento, pero eso la ciudadanía lo tiene que decidir. Yo en ese tema no voy a entrar, porque la verdad las cosas que lo vuelvo a decir, lo único que quiero, Patricio, es que hagamos las cosas bien, generosidad, Patricio, en armonía, porque los cauquenes no se puede dar ni farrear una oportunidad de poder definitivamente dar un salto cualitativo hacia el desarrollo y el progreso. Tenemos que hacer algo más, tenemos que jugarnos por más, tenemos que ser capaces de pasar la barrera del sonido. Y yo quiero ese espíritu que anime a los cauqueninos, de unidad, de compromiso, de trabajo en equipo, eso es lo que quiero. Yo creo que es una nueva etapa y hay que hacer esta estrategia para que podamos definitivamente sentirnos parte de este desarrollo de cauqueninos. Y Guillermo García está preparado en un eventual gobierno municipal para enfrentar una nueva sociedad de cauqueninos también. Cauqueninos que hoy día se atreven a protestar, por ejemplo, por derechos, o como lo hicieron en octubre pasado, mujeres que también están dispuestas a hacer acciones referente a la igualdad de género, ¿verdad? O a la igualdad de oportunidades en cuanto al género. Guillermo García, ¿puede convivir con estas nuevas expresiones civiles de cauquenes? Pero obvio, si esa es parte hoy día de la realidad, uno tiene que aceptarla y respetarla. Cuando yo estuve de autoridad, autorizamos varias protestas, de olla, vacía, de cacerola, yo no estoy, mientras se haga en orden y en respeto, con respeto, y no pasándole a llevar los derechos a los demás, bienvenido sea. Y qué bueno que haya ese tipo de diversidad, Patricio, qué bueno, porque a mí nos enriquece. Y bienvenida a la diversidad, hay que conversar, buscar acuerdos. Yo no he sentido jamás me negado, yo soy lo más democrático, no soy un tipo autocrático, no, me gusta conversar, me gusta trabajar con gente joven, equipo, me gusta escuchar. Yo aprendo todos los días con las personas que me relaciono, los escucho y lo analizo con la gente que tiene conocimiento en los temas, les pido opinión. Yo en la gobernación, y perdone que suena como yo-yo, la mayoría de la gente joven y tomábamos decisiones y todos opinaban, y tomábamos las decisiones y trabajábamos en equipo, hacíamos reuniones de trabajo con los jefes de servicio, con todo, me gusta escuchar. Porque las decisiones, obvio, al final muchas veces uno tiene que tomarlas, porque son decisiones complejas, difíciles, pero uno, y cuando las toma, cuando uno tiene una mirada amplia de todo, en la intimidad, en la soledad, en tu conciencia, dices ya, esto es lo mejor. Ya para ir terminando esta entrevista, señor García, hay personas que sin duda ven en usted una opción, ¿verdad?, para llegar al municipio. Ahora, como candidato, o como precandidato, o en la figura en que esté, ¿cuáles serían sus lineamientos de desarrollo para Cauquienes, para la comuna, en una eventual llegada suya al sillón municipal? Mire, primero me gustaría, es un tema muy recurrente, el tema de la salud, mejor atención en salud, mejorar el sistema, el tema de los remedios, preocuparse de los adultos mayores, que tengan una, yo sé que hoy día se hace, la atención de los, pero yo creo que se puede mejorar. Por ejemplo, el tema de infraestructura, preocuparnos de todo lo que es el mejoramiento de calles, verías, gestionar eso, porque yo sé que está en el Servio, pero hacer proyectos que permitan que el Servio, no sé, a través de compañías con el gobierno regional, se puedan apurar esos procesos administrativos, generar en el tema de infraestructura, mejorar, no sé, hay que seguir insistiendo en hacer un, insistir en el bypass oriente de Cauquienes, ese proyecto está de muchos años, no podemos seguir permitiendo de que los camiones sigan entrando a Cauquienes, hay que gestionarlo, ir, no sé, a lo mejor colgarse, encadenarse en la moneda, o en el Ministerio de Obras Públicas, para que definitivamente le demos curso a esos proyectos que llevan muchos años, mejorar la avenida Octor Mesa, que hace muchos años que se viene hablando de un proyecto, de una avenida, mejorar el acceso a Cauquienes, mejorar la educación, implementar programas, entregar, mejorar la infraestructura de nuestros colegios, hacer convenios con colegios o universidades, para que vengan a entregar una buena orientación a nuestros niños, en el tema del deporte, yo entiendo que se ha hecho mucho un deporte, pero tenemos que priorizar otras disciplinas, está el básquetbol, el vólibol, el tenis, institucionalizar eso, el tema de la cultura, tenemos que seguir, crear auditorio para la cultura, no puede ser que una vez a las 500 hay una actividad cultural, esto debe tener que tener una continuidad, hay experiencia, teatro regional, teatro de San Javier, teatro de Linares, que están permanentemente en actividades culturales, teatro de Parral, tienen actividades culturales, ese tipo de cosas, en el tema privado, generar oportunidades, alianzas con el sector privado, aquí han llegado una serie de viñas, de empresas, y hay que contactarse con ellos, pedirles que hagamos una alianza estratégica, que nosotros que podamos apoyar y ayudar, cómo podemos mejorar la calidad de vida de la gente, de su trabajo, porque esas personas que están recogiendo fruta en un par de años más, no van a poder caminar, por el dolor a la columna, por problemas de impedimento físico, entonces hay que ir mirando cómo vamos enfrentando esos nuevos desafíos, particularmente en el tema, vuelvo a decir, en el tema del deporte, el deporte aquí en Cauquén, claro, se hace fútbol, está trabajando en un estadio y todo, pero tenemos que ampliar las canchas deportivas, mejorar los recintos deportivos, fomentar la otra disciplina, vuelvo a decirles, que hay que hacerlo, crear a lo mejor un departamento de cultura, que se preocupe de los adultos mayores, que tengamos un lugar de encuentro con los adultos mayores, donde puedan ir a compartir, a socializarse, a conversar, lo que sea, a leer el diario, que no sea la plaza en el invierno, ¿te fijas? Ese tipo de cosas, cosas nuevas, que no son, no las he descubierto, no las he descubierto yo, con la experiencia, con los conocimientos, con lo que uno ha viajado, ha conocido y ha visto, son cosas que son, que se pueden aplicar a la realidad local, y en esa es la tarea, yo creo que lo podemos hacer, yo tengo fe en eso, creo en Dios, que estas cosas se pueden hacer, y creo que a quien le puede dar un paso más, para salir de este letargo, si estamos, no sé, no veo que hay un ánimo, o en una ciudad alegre, preocuparse de la ornamentación de la ciudad, de pequeñas cosas que la hacen grande, en un momento determinado. Bueno, conversamos con Guillermo García González, ex concejal, ex consejero regional, ex gobernador de Cauquienes, y actualmente perfilándose entonces, también como candidato alcalde de la comuna de Cauquienes, señor García, un gusto haber conversado nuevamente con usted, y bueno, yo creo que entonces vamos a seguir en contacto, viendo cómo avanza su ruta, su camino hacia la municipalidad de Cauquienes, porque además también se, vienen otros contendores desde las otras veredas políticas, por lo tanto se viene un año agitado, de plebiscitos, de elecciones. No sé si usted quiere decir algunas palabras para despedirse. Bueno, primero que nada agradecerle esta oportunidad que usted me da de poder expresar, y conocer también a aquellas personas que a lo mejor no me conocen así, en esta faceta, de ver cuál es mi opinión, mi mirada, mi mirada política, mi visión de ciudad, mi trabajo que he realizado durante todos estos años, me agrada mucho que la gente me conozca en este aspecto, y agradecerle porque este es una linda y gran vitrina para llegar a muchos sectores de nuestra sociedad. Y decirle que yo estoy jugado, insisto, esto no lo digo con soberbia, ni arrogancia, ni nada. Solo quiero estar y tener la oportunidad que me pueda dar la ciudadanía en estas elecciones municipales para seguir sirviendo a mi ciudad, con el mejor espíritu, con el mejor ánimo, con la humildad, que mucha gente me conoce, y espero que Dios me acompañe. Ha sido, como bien dice usted, un momento muy difícil para mí en lo familiar, pero hemos sido capaces de salir adelante con mucha fortaleza, porque Dios nos ha acompañado siempre. Hemos obrado bien durante toda mi vida, como familia, como en mis actividades políticas, por lo tanto confío que él va a poner sus manos por el bien de nuestra ciudad, por el bien de Cauquenes, y que actuemos con generosidad, mirando el futuro, mirando un futuro mucho más auspicioso para todos. Eso es lo que quiero, nada más. Muy bien, señor García, le agradecemos haber estado con nosotros, y también le agradecemos a todos quienes estuvieron conectados con caucenesnet.cl, y la entrevista también luego, que hará disponible en nuestras diferentes plataformas, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.